Uno de los lugares donde existe mayor riesgo es en las zonas densamente pobladas de Turquía. Donde las placas de la corteza terrestre se encuentran a lo largo de una grieta de 1500 kilómetros. Se llama la falla norteanatólica y puede causar una súbita catástrofe. Uno de los más mortales de todos los desastres naturales. Un terremoto. Si pudiéramos separar las placas. Y descender a su interior. Veríamos que a unos 20 o 30 kilómetros bajo tierra. El suelo se convierte en rocas blandas. Extremadamente calientes. Que se deslizan en direcciones opuestas. Sobre las capas semiderretidas que hay más abajo. En algún lugar a lo largo de la falla. Las placas se encajan. Y durante largos periodos de tiempo se acumula en ellas una enorme presión. Finalmente se separan y se descarran mutuamente. Liberando poderosas oleadas de energía que ascienden hasta la corteza. Sacudiendo la superficie. ¡Suscríbete al canal! Gracias.